Niños y niñas llorando, enfermos, sin comida o un techo donde dormir, entran a México por Tapachula, Chiapas y se internan en el territorio. Su destino es Acuña, en la frontera norte, y de ahí cruzan el río Bravo, donde les dicen que es muy fácil llegar a del río Texas, un viaje no exento de abusos. Por favor, pídese al gobierno, a la inmigración. Nosotros no venimos a trabajar. Vengo de cruzar no más. Han viajado por nuevas rutas que ellos mismos trazaron y se comunican por WhatsApp para saber por dónde ir. Viajan por Veracruz para luego pasar por Monterrey, Saltillo y finalmente llegar a Acuña. No viajan en las caravanas tradicionales, lo hacen en un autobús. Las centrales lucen a reventar. En esta central de autobuses diariamente llegan 3.300 migrantes. Los empleados del lugar dicen que ya están siendo rebasados. Otro grupo de cientos de haitianos llegó a San Fernando, Tamaulipas. Muchos han tenido que quedarse en un albergue improvisado, otros tienen que caminar largas distancias. Cuando los agarra a la noche buscan refugio y duermen en las calles cuando los albergues están llenos. A ver si tuvieran que caminar a pie, caminar a pie, pudiendo, inmigración, se atraerían los otros. Ahí ellos están todos enfermos. Tienen gripe, están vomitando, tienen diarrea. Hoy las autoridades de México y Haití establecieron una mesa de diálogo para coordinar su paso por el país y su retorno asistido a su país de origen. Desde Acuña, México.